Hola amigos, ¿qué tal? Con gol de Luis Quiñones, antes de irse al descanso, Tigre sonrió en Honduras, venció a Motagua y se acerca a las semifinales de la Liga de Campeones con Kaká. Ahora la vuelta será en México. Es parte de lo que le puede ayudar a Lokal y pueden jugar con ello, a su favor, adaptarse lo más rápido posible. Eliente López, listo Chico para poner el centro en el área, aquí está, al segundo palo el manotazo. ¡Bueno gol! ¡Gol! ¡Gol! Y llega el original, ¡qué gol! ¡Gol! ¡Aunque se lo quiera usted en otros! ¡De Quiñones que le aporan el ángulo! ¡0 a 1! ¡Gala de los Tigres! Le hacías justo, Rafa, un buen manotazo, pues. Sí, pero lo deja ahí el arquero, ¿no? Esto es muy buena también la reacción. Hay que agarrar la granada al Motagua, Córdoba viene con el cambio de juego para Vigón. Fue demasiado largo, la pelota la tiene Motagua. Quieren rápido ir al frente, pero otra vez Vigón. Gana bien. Carioca. Corre Arán. Córdoba. Vigón. Vigón en el centro, Nico Ibañez, por encima del arco. Era una buena oportunidad, aunque en el control le brinca, le bota mucho la pelota. Así es. Es correcto, ¿no? El pase de Vigón termina botando, no la puede matar. Tenía que esperar un poco, Nico Ibañez, que cayera la pelota, ¿no? Que bajara un poquito más. Como viene la marca, ¿no? Quiere darle la media vuelta y hacerlo muy rápido y termina mandándola por arriba. Ahí está también un poco de la desesperación del delantero, ¿no? Una para de inmediato tratar de hacerse montar y marcar. Una falta. A continuación viene Whitecaps, LAXI. Muy buen partido. Con cracklitos. Vela. Núñez, listo para que el árbitro pinte el final del partido. Ahí está el silbatazo.